ITEX. El Centro de Innovación e Investigación ITEX es una asociación privada de investigación, ensayos de caracterización, certificación de artículos y materiales textiles con aplicación a sectores muy diversos. El objetivo fundamental de ITEX es generar conocimiento tecnológico y transferirlo a las empresas para que éstas sean más competitivas, creen más valor y tengan acceso a nuevas oportunidades de negocio. ¿Qué es la agrupación Cerver Agromater? Una red constituida por cinco centros tecnológicos, ZNC, ZAEX, ITEX, ITENE y Andaltec. Complementarios en los ámbitos agrícola, agroalimentario, biotecnológico y de ciencia de materiales. Juntos potenciarán sus capacidades para alcanzar nueve retos asociados a la economía circular en el periodo 2021-2023. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Buscando soluciones para valorizar residuos provenientes de los subproductos de la agricultura, la industria agrícola y otro tipo de residuos vegetales con el fin de obtener nuevos materiales que se puedan aplicar en sectores como el textil, el envase y embalaje, la automoción, la construcción y el propio sector agroindustrial. ¿Qué aporta ITEX al proyecto Agromater? Aportará su conocimiento y experiencia en procesos de revalorización de residuos de origen agroindustrial para desarrollar soluciones aplicables en el sector textil y cosmético. Además de los más de 30 investigadores e investigadoras que forman parte del equipo de Agromater, ITEX dispone de las siguientes plantas experimentales. Hilatura y tejeduría, tintura y textil, laminación de materiales multicapa, desarrollo de materiales compuestos termoestables, formulación de cosméticos y productos de higiene personal. Estos planes posteriormente se analizan y validan en nuestros laboratorios. Con todas estas capacidades, ITEX dará una segunda vida a los residuos agroindustriales a través del desarrollo de productos y formulaciones tales como tejidos no tejidos con propiedades de aislamiento acústico mejorado, tintura a partir de colorantes naturales, productos cosméticos y de higiene personal con biocompuestos activos, materiales compuestos termoestables, materiales compuestos laminados. ¿Qué ofrecemos a las empresas? Contamos con un equipo investigador multidisciplinar, además de una amplia cobertura de plantas experimentales a escala piloto con carácter semiindustrial para dar soporte y servicio a las empresas en materia de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. Aportamos soluciones de alto valor añadido personalizadas y bajo contrato de confidencialidad. Somos parte del problema y también de la solución para establecer una red cervera con la más amplia tecnología y promoviendo la conservación de nuestros espacios naturales. ITEX, liderando la sostenibilidad en el sector de la industria textil y cosmético.